El enlace de Casa Presidencial para la Región Brunca, Fabián Olmazo, confirmó que ya salió la licitación pública para la construcción de un EVAIS tipo 1 para San Andrés en San Isidro de El General. La noticia fue dada a conocer por el funcionario tras una reunión con la diputada María Vita Monge. Y es que después de años de lucha, la Asociación de Desarrollo Integral de esta localidad le ganó el pulso a la CACO-Costarricense Seguro Social y ahora esta institución tiene que brindar el servicio de atención integral en un EVAIS. El Tribunal Contencioso Administrativo declaró parcialmente con lugar la demanda de la agrupación. La finca donada se destinará a la construcción de un EVAIS para la construcción de San Andrés y sitios aledaños. Para tales efectos se otorga un plazo de dos años para los estudios técnicos y tramitología administrativa necesaria, además debiendo rendir trimestralmente ante el Tribunal informes del avance. Precisa la resolución. Este recurso de amparo fue presentado en el 2016 y se logró la sentencia a principios de 2018. Actualmente en este espacio funciona la bodega de medicamentos que abastece a los diferentes EVAIS del Cantón. El proyecto se esperaría concretar este año y tendría una inversión de 400 millones de colones.